El pedido de un puente peatonal en el kilómetro 5 y medio de la vía antigua Conocoto viene gestionándose desde 2020. Según el informe de Lemov, la geografía del lugar no permitiría una construcción de ese tipo. Si aquí no se puede hacer es nada. Mientras tanto los señores de la MT tienen toda la información de accidentes, de atropellos, hasta una criatura hubo muerto, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta alguna. Pero ante la negativa técnica que en papel se plasmó en las vías, la gente tanto del barrio La Lorena y del Obrero Independiente, niños, mujeres y padres de familia se juegan a la vida. Ha habido tantos accidentes y necesitamos ese puente que han ofrecido dar y no dan. Entonces esa vía, al menos a las 7 de la mañana, esta parte 6 y media, 7, esta parte es muy transcurrida de los automotores. Es llenita la calle y entonces es problema para los niños y los jóvenes que van a los colegios y a las personas mayores también. El pedido a las autoridades se ha transformado en clamor. Los moradores no ven justo que en algún momento un niño se quede huérfano, una esposa viuda, un hombre sin su esposa o padre sin su hijo. Al comienzo me dijeron que no había dónde poner las bases de los puentes. Pero si ustedes van y ven, ahí al otro lado hay un terreno muy grande, al lado de acá también hay dónde poner las bases. Entonces yo no veo por qué ponen el obstáculo o no nos quieren atender. Así como nos cobran los impuestos, todo, pues denos también atención a nosotros. Como si de un regateo comercial se tratase, se insiste que si no se puede colocar un puente peatonal, se coloque un semáforo. Si no se puede colocar el semáforo, se coloque un rompevelocidades. Y si tampoco se puede, al menos la constancia de un agente de tránsito. Informó Javier Rosero.